Yo lo primero que tengo que agradecer es agradecer al coordinador del Centro de Salud, Ion Argote, que esté aquí, agradecer a los miembros de la Archancha, agradecer a Marisol en representación de la Policía Municipal, agradecer al Centro Franciscales de Montpellier, y que lo que queremos hacer es que es un tema común y que todos tenemos que tomar parte para desarrollar este proceso. Desde el Departamento de Acción Social las técnicas han elaborado este protocolo. Entonces, el protocolo se plantea como un acuerdo entre diferentes ámbitos de intervención, como ha dicho Xavier, los servicios sociales que han elaborado el protocolo, la Policía Municipal, la Archancha, el Centro de Salud con el asesoramiento de ellos, y luego se ha tenido en cuenta, que igual en otros municipios no se ha tenido, pero aquí sí, a los centros educativos, porque se ha considerado que son unos grandes captadores de posibles situaciones de violencia desde el ámbito educativo. Nosotros siempre podemos detectar, pero nunca podemos gestionar nada. Entonces, la detección, como se dice, nosotros la podemos corroborar, podemos trasladarla a asistenta social o a lo que el ayuntamiento nos presta, esa ayuda para poder… Pero ahora mismo con este protocolo lo tenemos mucho más claro. Podemos incluso tener líneas de actuación conjuntas y que eso nos va a facilitar a nosotros el trabajo y, sobre todo, resolver los problemas que puede empezar o que podemos detectar nosotros en los colégios. No sabíamos igual a quién dirigirnos. Siempre tenemos la ayuda del ayuntamiento desde los asistentes, educadores de calle y todo eso, pero ahora sí que está mucho más dirigido y mucho más la normativa, el protocolo, es correcto. Por eso es importante articular una intervención institucional coordinada que garantice protección y atención integral. El protocolo, por tanto, establece los procedimientos para coordinar actuaciones municipales en caso de violencia de género y delitos contra la integridad sexual. En este ayuntamiento, en este municipio del Valle de Trápaga, Trápagarán. Decir que este protocolo se aprobó en pleno el 29 de julio, por anonimidad de todos los presentes, se ha estado trabajando con él, aunque estaba en vigor, pero faltaba lo que tenían que firmar a todos los agentes sociales partícipes en él, porque se les pasó. El protocolo ha sido pasado a todos los agentes sociales, como comentaba antes, Policía Municipal, Herchaña, los centros educativos, el centro de salud. Entonces, ellos han aportado o han podido ver qué es lo que estaban…, si se tenía que modificar algo, han tenido el tiempo para hacerlo y luego han plasmado su firma como apoyo a este protocolo. Desde Osaquidecha hay un plan corporativo, un protocolo corporativo para la atención en estas circunstancias, que es la parte de Osaquidecha, que es la que se aplica en todas las organizaciones de servicios y, lógicamente, por idiosincrasia, características, etcétera, pues esa parte se implementa también, como no, al protocolo municipal del Valle. Se denuncia cada vez más y hay más conciencia de los casos y de la denuncia. Es lo que está comentando el compañero, que ahora se denuncia más. Antes parecía que era un tema tabú y que a la gente le daba vergüenza, que parecía que la víctima era la que había provocado eso y ahora la gente, con el tema de la educación y todo, está cambiando la forma de verlo y de actuar en este sentido. Pero sí que suele ser y recaer en las mismas personas, por ejemplo, el tema de quebrantamientos de la orden de alejamiento o de la víctima. Suelen ser la misma persona la que quebranta, porque al final esto es un municipio pequeño y nos conocemos todos. Entonces, cuando ya ves que hay una persona, pues pones un poquito más hincapié y por parte de la chancha se hacen controles en los municipios de las personas de las que se pueden prever de la víctima en los alrededores, lugares de trabajo y demás, para intentar controlar y para evitar esos quebrantamientos de las medidas cautelares que tienen. El protocolo está aquí y nuestra intención es dar un ejemplar a cada agente, o sea, extraña, policía, para que todos tengan el protocolo.